Muy buenos días, tardes o noches gente, aquí estamos de nuevo en Assassin's Creed Valhalla Vamos a continuar, vamos con las misiones principales, vamos con este DLC de la ira de los druidas Vamos a por el capítulo número 3 ya, parte de la ira de los druidas Preparativo pelico, dice con la ayuda de Ciara, Eivor intenta obtener el apoyo de los reinos vecinos para reforzar el ejército de Flam O sea, habla con Ciara Esto lo dejamos justamente aquí en el anterior gameplay Lo tenemos dentro, ¿verdad? Y a ver gente, a ver, a ver como lo mantenemos El personaje, mira esto es lo que decía, lo que se veía en el trailer Que me recordaba mucho a lo que es, yo lo iré Las misiones, ¿no? Cómo se planteaban las misiones en Assassin's Creed Valhalla Cómo íbamos consiguiendo territorio por territorio Y esto es un mapa muy parecido Faltan simplemente los cuchillos para seleccionar el territorio que vamos a conquistar Pero las figuras que hay ahí mismo en mesa son exactamente iguales Venga, vamos a hablar con Ciara Yes Así es Vaya, y cuánto encanto tuviste que emplear en esa conversación Solo demostré al gran rey que soy un nórdico de fiar No solo eso, tú has dejado huella aquí Flam siente, aprecio por ti Estoy convencida Bueno, solo él Ah, míralo, parece que no es el único A ver, parece lo que yo puedo ofrecerle Vamos a tirar fichas, gente Hombre ¿Veis? La mesa igual Esto me suena mucho a los palomares, gente A los que seáis viejos conocidos de la saga Conoceréis los SIS en Assassin's Creed 2 Por aquí Ah En el que Utilizar los palomares para misiones secundarias y demás ¿Os acordáis? Consigue el apoyo de los reyes mate Aumenta la influencia de mate Cumpliendo con las exigencias del rey Busca exigencias de reales en los palomares de Durrow O Darrow Míralo Además, que es, que es Son muy parecidos, gente A ver Exigencias reales Las exigencias reales Se transmiten por palomas mensajeras Que se pueden Bueno, pues eso Vale, estos son Exigencias reales Que ayudan a los reyes de Irlanda Para obtener suministros de puestos y recursos de Irlanda Encontrarás sus exigencias en los palomares Petición real Las peticiones reales son objetivos opcionales que te dan los reyes Complétalas para obtener el doble de recompensas por objetivo Ok, misiones secundarias, gente A ver, ¿qué tenemos? Justicia implacable Sentencia de muerte O rescate de joyas Voy a tirar por lo que menos artículos tenga 20 Esto tengo 20 Tengo poquitos 20 y 45 Esto me da exactamente lo mismo Vamos a ver por ahí Justicia implacable O sentencia de muerte Me mola más sentencia del nombre El nombre ya me mola mucho más Dice Mi reino está martirizado por un campamento de Perversos asesinos sin compasión En represalia de sus partidos deben Entregar la vida Pero ten cuidado Son muy capaces ¿Puedo coger más de uno? Sí Pues los cojo todos Y si nos encontramos Pues Con alguno de ellos Nueve misiones aceptadas Que por cierto Tenemos habilidades Así que vamos a seguir aumentando todo esto Esto que daño de gil Bueno, pues nada Voy a ir completando todo, eh Por cierto, no, no Tenía que haber completado esto Soy... Uy, menos mal Ira intensa Y no la instrucción de golpe Es realizado en ese siguiente ataque especial O de... Secundario Oh, pues mira 302 Vale Mundo ¿Me lo marca el mundo? No me lo marca el mundo Interesante ¿O sí? He visto yo por aquí una Aquí arriba He visto otra Nos faltaría otra más Que es esta, ¿verdad? Son tres, sí Son estas, gente Vale, pues hoy nos vamos a encargar De estos... De estos... Encargos, ¿no? Vamos a coger este punto Vamos a coger este punto Y ya nos vamos recto para allá Vamos a seguir cogiendo Los diferentes puntos para... Para la zona Ya dije que queríamos hacer El 100% del juego Así que nos toca hacer Todas estas cositas Vamos a que haya mal la montura Me equivoco Siempre Let's go Venga Al lío Por aquí Viaje rápido Por el puerto Hola No puedo estirarte al río Desde aquí Vamos al agua Y ya está Que por cierto Si llega con el agua Pues... Es que no veo ningún puente, tío Y no voy a llamar al tracker ¿Puedo llamar a la Gonzura? ¿Viene nadando? Nunca lo he probado, eso No viene la cabrona No viene, no Estos son peces Pero no veo nada de... Por si abajo En el fondo del... Del lago O del río este Había algún cofrecete Pero no, no viene nada Bueno, vamos por allá Nos tenemos que ganar El favor del rey, gente Lo que toca Será por arriba O por abajo Entiendo que será Por la cascada ¿No? Efectivamente Arriba Bien Más cositas Te unes artefactos de... ¿En serio? Están leídos Estos son en él Se revelará ¿En serio? Vale Pues hemos venido Pues hemos venido Pues para nada Ok Pues El siguiente es este Ya el siguiente Donde está la misión Hemos venido Lo que viene siendo Un poquito para nada Tenemos que ir para allá Venga Monturita Y nos vamos Creo que no hace falta Estamos en la misma ¿En serio? ¿En serio? Se mata dentro de ellos Estamos en la misma acera Si no es la misma acera Iba a decir Es el mismo La del río Es que el trabajo Me tira El trabajo Me tira A ver Que encontramos Por aquí Vamos Mira Aquí tenemos Perfecto Esto es lo que sea El farmeo Es bueno Vale No puedo entrar Esto tiene pinta de O de boss O de sacrificio Algo Pero no Vale Volver con la ofrenda Interesante esto Vale Pues nada Será esta Gente Pasamos el puente Y lo vemos Pasamos el puente Y lo vemos Ya es que me está Me está tocando enamorar Las ofrendas Vale Ahí está Seguimos cofres Y recoger Colina de Tara La colina de Tara Situada en Smith Es el lugar ceremonial De los grandes rayos De Irlanda Donde se lo producen Vale Vale Esta es la piedra normal Imagina El cielo irlandesa Sostenida Artefactos Ok Ok Vale Vale Pues entonces Nada A la emisión Vámonos Petición real Petición real Evita que detecten Despeje el campamento Oh sigilo Sigilo puro Espérate Voy a cruzar El puente Es de sigilo Gente Pues yo Si el sigilo No lo llevamos muy bien Vamos a intentarlo Pero Oh yeah Cuatro Buena pérdida Tiempo esa Venga Estamos ya aquí Vale Vale Mira pero yo quiero ver Los enemigos Se está mirando para acá ¿Verdad? A lo mejor no es el mejor Empezar por aquí A ver por donde podemos empezar ¿Quién me ha visto? Hijo de puta Que allá arriba hay uno Que allá arriba había uno Tío Eso es solamente de secundario Yo lo he intentado Gente Vamos al lío Pues mira Podría haber entrado perfectamente Por aquí Y nadie se hubiera enterado Fijaos por la leche Pero nadie Ni Peter Se hubiera enterado Bueno Bueno Hala Hala ya está Que rabia Tío Que rabia Pero bueno Testiles Aquí hay un gran botín Con la ayuda de la tripulación ¿En serio? O sea ¿Cómo quieres que coja yo el botín este Si no Que no te detecte Y tengo que darle aquí a A hacer un saqueo Tío Venga Venga Eso lo he obtenido Ya tenemos otro Me sorprende muchísimo Que no haya Que no haya uno arriba Tío Pero bueno Parece que no haya arriba Vale Esto hemos terminado ¿No? Tien porcia Ok Pues Nada Nos vamos para arriba Entonces debería cogerlo por aquí Tenemos que ir al norte Bastante al norte Podemos ir viendo todo esto Mientras Vamos a cruzar Y ya no vamos por ahí gente Que estamos a posar un kilómetro Vale Esa esencia real completada Ha subido la barra A ver ¿Cuánto sube la barra uno? Vale Tenemos que hacer las tres O sea Eso de que son misiones secundarias Son entre comillas Porque Si nos piden Para la siguiente misión principal Nos piden hacer las tres Pues Eso me suena a la mierda Que había por aquí Un Bestiajos de estos enemigos Pero Con ese cuerno Pero así no Bueno yo intento hacerlo En En sigilo Gente Ya sabes que yo el sigilo Pues Lo intento pero No me sale gente ¿Me sale? Yo lo intento de ver Parece tan lejos Pero no está tan 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 lejos A ver ¿Qué hay por aquí? No me habéis visto Bueno Yo lo he intentado Gente ¡Adiós! ¡Adiós! Que de momento Tanto ira de los druidas Y demás No hemos visto Hemos visto aquí Druidas Sueltos Pero Ir a suyo Tampoco Es que me hayamos visto mucho Vale No sabemos El porqué del nombre De momento Otro artefacto Ok Pues ya tenemos otro acampamento Vamos para arriba Esto no podríamos cogerlo Si está aquí seguro Nos vamos para arriba Nos vamos a hacer este Evita que te detecten No recibas daño Son Dos cosas que Bueno Vamos a intentarlo Nosotros quién soy No sé por qué sale Un Bueno sí con él la cabeza Pero oye Esto será rápido No me dan nada extra Ni nada ¿Verdad? Así que Pues bueno Una anécdota más En el camino Venga vamos Lo hemos intentado Pero no hay forma ¿Verdad? Ya volveremos Ya volveremos A ver Viaje rápido Aquí hay una zona de saqueo Que es el de la izquierda Que es donde tenemos que ir Que por cierto Aquí tenemos algo La caseta ¿O qué? Cofre nada más Y ya está Así de sencillo esto Gente Hostia es que es súper raro A ver Inventario Tenemos para seguir subiendo ¿Verdad? Tres Tres Y tres Vamos a seguir subiendo Gente Si es que tenemos Un montón de materiales Y este Y este es Evita que detecten Orcibas daña Vale Y me dice que es saqueo ¿Sabes? Bueno Pues en tal que nos detecten Vamos a Vamos a iniciar el saqueo Lógicamente Yo necesito cuero Yo necesito cuero Un montón de cuero Tío Creo que necesito cuero ¿Verdad? No Necesito miras Sí Cuero tengo un montón Vale No tenía que haber hecho eso Bueno Lío Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Vamos a por la ventana principal La ubicación de las joyas Vamos a ver Dónde están las joyas Aquí Que están por aquí Las joyas Bueno Esta zona es restringida Vale Siento por aquí Hay mucho enemigo Vamos a intentarlo Gente Va Me van a ver seguro O sea Pues nada Pues nada En momentos Hemos evitado el daño De momento Hemos evitado el daño Vale 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 Venga Pues ayúdame Lo que pasa es que Estás donde estás Ah mira Ha subido el escalón No Este no hay El perro este es colega o no 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 es colega No Eh Ah vale Está muerto Son muy tochos los míos Vale Sal de la zona O sea Ya estaría completado Ya estaríamos completado Pero el saqueo no Es que si salgo no quiero sacar No quiero terminar con el saqueo Gente Espero que no te llegamos No necesito el daño Vale Completado Vale Ya está Es lo que queríamos Gente Habría de Kells Ven a echarme una mano Nos faltaría otro favor más O sea Otro La influencia Hay un montón aquí dentro Tío Ayúdame Ven Ya está Completado El saqueo Vale Mierda Parias Aquí dentro Ah no puedo entrar A ver Venga Vale Ya puedo entrar Libro de conocimiento Salud Vicky ¿Esto qué es? Da un cabezazo de mordedor Está cerca de un enemigo Vale Tampoco Hemos terminado Y aquí Hay algo más En el Perdón Habilidades Lo tenemos todo al tope Aquí Nos falta este Sigilo También lo tenemos al tope ¿Verdad? Sí Así que bueno Seguimos A durdir Bloqueo A ver Mundo Mundo está completado Gente Esto está Completado Lo malo es que no veo que haya A lo mejor no hay un puerto aquí Un teletransporte o algo Y ya nos vamos a por este Vamos a coger la atalaya Y vamos a por la última misión Entonces Así por el puerto Por donde ha entrado el barco Hay un Hay un puerto No No Aquí no hay ningún puerto Vamos a coger el El barco Para no ir nadando principalmente Oye, que rápido eso Pues no ha ido mal ¿Eso es una mena dentro del río? Sí Es una mena Vale, lo que tenemos aquí Estoy perfecto Desembarco No me he mojado La primera vez Yo creo A ver Es que tenemos aquí Una llave Ni enemigo Hay fuego por aquí Cofre del taller ¿Por qué hay fuego? A ver Por ahí no se puede No se puede, ¿verdad? Esto no No, no se puede romper ¿Esto es llave? Con la llave tenemos ya Para abrir Pues el cofre Está yo ya Imaginando Que complicaciones Que no existía Otro más, ¿eh? Vamos muy bien Vamos a por la atalaya Estoy haciendo Estoy haciendo mejor Que cuando hice la serie de Assassin's Creed Normal Gente De Valhalla Estuvimos parándonos En los sitios Viendo las cosas De camino De un sitio a otro Intentando cogerlos Todos los puntos El anterior Ibamos directamente A saco paco A ver Aquí necesitamos Sí, yo creo que sí Podemos con él Medicación de cubierta Vale Menudo Menudo estructuras Loco Sincronizar Bien A ver Que tenemos por aquí Más cositas ¿Qué es esto, tío? Vale 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 Es una zona esta De magia oscura Tiene que haber algo por aquí No sé si dentro O fuera Entiendo que será abajo ¿Verdad? ¿Hay una cueva? Sí Tengo muchas flechas Tío Vale Vale He abierto el otro camino ¿Verdad? Puede ser que he abierto Por el otro lado Oh, se veía Por el otro lado Tío ¿Qué hemos abierto entonces? ¿Por ahí? Hemos abierto algo, ¿no? Se veía algo ahí Tan abajo no creo No Tan abajo no me suena Hemos abierto algo Por el otro lado Por este lado ¿Qué es eso? ¡Eh! Hijo de puta Vale Mucho Ah, que es una trampa Y yo tan feliz del mundo Vale Pues otro hecho A ver ¿Qué más? Esta es la misión Que nos queda ya ¿Cómo mola ir descubriendo esto? A menos Esto no sé si lo hemos pasado No, esto no lo hemos abierto Esto lo podemos hacer Más adelante Bueno Un campamento más Eh Llevamos 33 minutos Pensad que llevaba más tiempo Vamos a hacerlo Del descubrimiento Del laterales Y ya nos vamos para allá Vamos para allá Robitos Vale Vale ya, ¿no? La broma O sea Ale ¿Qué estáis defendiendo? ¿Qué coño estáis haciendo aquí? ¿Por qué esto? ¿Una caravana? Vale. Otro mapa del tesoro. Vale. Flechiza más. Perfecto. Este es un punto y aquí tenemos otro. Si seguimos la cadera hacia abajo. Lobito. ¿Y esto qué es? ¿Otro? Otro cofre. Ok. Pues vamos a por la misión. Inventario, podemos subir algo más. No, vamos. A por la misión. Si no está marcada, la tengo que marcar. Aquí estamos. ¿Qué es? Asesina el objetivo. Justicia implacable. Le escapo. Evita que te detestes. Bueno, o sea. No, ni lo voy a intentar ya, gente. Ok, lo intento. Mucho cuidado aquí. Yo lo intento, gente. Os lo juro que lo intento, eh. O sea. O sea. Es un punto. O sea. O sea. O sea. O sea. ¡Dioses te maldigan! ¡Me caeré las entrañas! ¡Me han durado! ¿Qué mierda me estás haciendo? ¡No me tiras cosas! ¡Hala! Confirmar muerte ¡Hala! ¿Será la misma animación, tío? ¿De todo el juego? No Tengo que irme de aquí Si, nos vamos ahí Vale, ya están las tres hechas, eh Del rey Las tres peticiones hechas ¿Algo más por aquí? Si, faltan cositas, eh Vamos para arriba Vale, me falta otra Que es... Este puntito Ah, que estás arriba Ah, vale, hay una escalera Bien, 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 bien Vale, pues ya estaría Todos los favores hechos Venga 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 Pues... Ahora sí que sí, ¿no? ¿Está todo hecho? O huye Hay que ir a algo, eh Salgo de la zona Y misión terminada Ahí esperamos Para construir estructuras con ellos Obtener suministros a caer completado Vale Completado Preparateos bélicos hechos, ¿no? Reuniendo fuerzas Exigencias reales Encontrar exigencias reales En los palomares Completalas para obtener recompensas Como suministros de puestos O recursos de Irlanda Entre otros Si de paso completas Las peticiones reales Recibirás recompensas adicionales ¿Ok? Habla con Flan Vale, ya tenemos que hablar directamente con el rey Pero antes de hablar con el rey Lo que quiero Lo que quiero Es venirme para acá Quiero irme para acá Porque quiero aumentar El... El renombre Vale Quiero hacer las peticiones Y quiero aumentar el renombre Vamos a ver si tenemos los suficientes materiales Como para... Para aumentar Y así tendremos la otra misión también hecha Que os recuerdo que tenemos la misión principal Que es la... La que estamos haciendo ahora mismo Más aparte tenemos otra misión principal Que es la de subir el renombre Que no sé si desbloqueará Eh... Más misiones O simplemente es como un extra Que tendremos que ir mejorando la... La obtención de recursos Las expediciones a los diferentes sitios Y demás No lo sé, no lo sé, no lo sé Así que... Como quiero hacerlo 100% todo Si no 100% 95% Pero bueno, hacerlo bastante potente Toca sí o sí hacerlo A ver... Está aquí Mira, tenemos palomares aquí tío Claro, ya se activan los palomares en todas las zonas Ya se activan palomares en todas las zonas Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí le va a nivel 2 Vamos a recoger esto Vale, vamos a hablar con ella Muy buenas, Eivor Gracias al puesto comercial que conseguiste Han llegado evangelios iluminados del Isdurro Estoy impresionada ¿Dudabas de mí? Me refiero a los manuscritos Son auténticas obras de arte Vale, ¿qué tienes hoy? Más contratos, más dinero Vale, tenemos... Vale, 25 de solos que más tenemos Entregado Vale 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 Dios, estamos... No me fastidiéis 10 Y 30 Otro Vamos, si no hemos subido el renombre no me fastidia Vamos a parar ya A ver Hasta otra Hombre, hemos tenido que subir el renombre seguro El renombre aumentado Dublin 2 Contratos disponibles, Egipto Con Egipto Brazales del líder dublinés Tengo por el equipo, eh Del... del DLC A ver si es bueno o no Vale ¿Qué renombre tenemos? No sale abajo a la izquierda O sea, abajo a la derecha No sale el renombre que tenemos Reva... eleva a renombre 3 ¿Cómo sé el renombre que tengo? O sea, el nivel de renombre ¿Dónde se ve? Ah... Ah... Siem No es que sea una historia alegre Yo era la comerciante más poderosa de Shiraz Y me traicionaron Ah... Qué mala suerte Mi propio socio Peor aún La herida de un puñal por la espalda nunca saná Constantino era amigo de mi padre Su codicia devoró a mi familia Y a su imperio Pero hay que vivir el presente Ahora tengo nuevos amigos Me alegra que nos encontrases Muchos reinos ¿Cómo sé la mercancía? ¿Cómo sé cuánto tengo? ¿Esto qué es? De Córdoba, diseño, escudo Prefiero hacer Un mezcle ¿20-20? Venga 25 de esto 60-30, esto ya no tengo 40 no tengo 80 Ya va costando Pero claro Me gasto un pastizo, vamos a dejar esto Yo creo que ya No se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Vale Yo creo que ya está bien O sea, hemos subido bastante Mira, Dublin 2 de 5 No sale mucho Creo que deberíamos haber subido Ok, venga Vamos a ver la misión principal ¿Qué edad tenemos aquí? Fuerza Estamos Habla con Flan Inventario Tenemos un montón de cosas que coger O sea, hay que ver Mira, tenemos un montón ¿Eh? Tengo que verme Cuáles son mejores Cuáles son peores Y todas esas cositas Porque Pues que tengamos aquí Cosas buenas Y no lo sepamos Vale, esto aquí Y esto Aquí Vale, mundo Ahora sí ¿Dónde está? ¡Está aquí! Habla con Flan What the fuck Que está lejos de cojones Que no puedo hacer viaje rápido Porque no tengo cogido ninguno Ostras Qué putada Bueno, pues El El puerto este Si podríamos cogerlo Bueno Hemos cogido ya todo Pienso que el DLC No va a ser más No va a ser tan pesado Como yo pensaba Me mola mucho más así Porque es una historia Cerrada, gente No tiene Todo tiene que ver Con la historia principal Del DLC No sé No son Me pareció muy pesado Tío El Assassin's Creed Desde El Odyssey Me pareció increíble No, el Origin, perdón Me pareció increíble Porque fue un salto Pero el Odyssey Es más de lo mismo Y este Valhalla Sigue siendo más de lo mismo Incluso más largo Creo que este tardé mucho más Que el Odyssey y el Origins Y se me está haciendo Un poquito pesado No me llama tanto la atención Volver a hacer lo mismo Espero que Por lo que estuve leyendo No sé si lo leí Corregidme si me equivoco O si vosotros sabéis Un poquito más del tema Leí que Que querían enfocarlo más En la historia Querían hacer Por poner un ejemplo Querían hacer algo más parecido A tipo Uncharted Que Que lo propio, ¿no? De Esto estaría bien De hacerlo, tío Reclamamos el puesto Que un mundo abierto A mí me llamaría Mucho más la atención Por ejemplo A mí El Andes Bueno Hemos visto que Ubisoft Sí sabe hacer mundos abiertos Pero no son lo suficiente Para mí no son Lo suficientemente atractivos Para Como para hacerlo Entonces Son muy repetitivos Son, no sé No sé qué pensáis vosotros, gente La que tenemos por aquí Esto es lo del Iniciar prueba Vale Ok Por lo menos Mirad los ojos, tío Con la droga, ¿sí? Déjame ya en paz, hombre ¿Se está curando? ¿Se está curando? Bueno, ya puedo ir por el grande Ya puedo ir por el grande ¡Jabrón! ¿Se vas? Adiós La prueba hecha Qué chulo, ¿eh? La piscina es así Bien Me dejé drogado, ¿eh? Vale Y esto ¿Y esto por detrás? ¿Ya no lo quitamos? ¿Ya también no lo quitamos? Antes de llegar Oh, no, tío Esto es un coñazo Lo de los mojones Vamos a intentar una vez Pero Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Venga Esto es lo primero Vale Quiero hacerlo así Vale Ok Vamos a poner esto por aquí Parece Parece lo más Joder Si se me cae Toma por culo, ¿eh? Vale Nada, toma bien Es un coñazo esto, tío Mira el lobo Pero un coñazo No me gusta nada, tío Las piedras No me gusta nada Vale A ver El puesto Venga Vamos Salta Abajo A ver El puestecito este No voy a entrar Con sigilos ¿O sí? Pues no Está custodiado por lobitos Qué cabrón Uno menos Cuño, ardilla ¿Qué hace la ardilla? No sabe por dónde ir la ardilla Qué grande No sé qué hacer Voy por los lobos Por los humanos Los lobos humanos Al final Al final Vale Vale Pues... No podemos... Subirlo, ¿no? Investí el puesto Ahí tenemos algo ¿En serio? No me jodas, que me he quedado aquí enganchado, tío Ufff, que poco ha faltado Investí el puesto O sea, esto, ¿no? No ¿Qué quieres que investigue? Mira a entender ¿Qué tengo a investigar, gente? Pues esto se investiga el... Comercio... Vaya tela ¿Y cómo puedo reclamarlo? No tendré que quemarlo, ¿no? No lo entiendo lo que tengo que hacer aquí, gente No lo entiendo O es que hay lobitos por aquí ¿Hay lobitos por aquí por eso? ¿O tenemos que saquear para coger los puestos de...? Normalmente Lo que se suele hacer Es... Eh... Venir con los papeles Pero claro, si esto está abandonado por los lobos ¿Qué están los papeles aquí? Dentro del... Mezclarse, ¿en serio? Voy a mezclar dentro de... Voy a mezclar dentro de... Mira a entender, en serio Lo que sí es que me estoy hinchando a telas No me gusta nada lo de la capucha, tío Pues... Si no puedo activar esto No entiendo el porqué, gente Me tiene arriba ¡Ay, arriba! Buena esa, Juan Buena... Buenísima, buenísima ¡Oh, ya teletransporte! ¡Ay, señor! ¡Venga! Ya no puedo mezclar aquí demasiado lejos Dejaré la licencia en Connux Vale Pues entonces Donde tenemos el... Ya tenemos que ir, ¿verdad? No sé dónde tenemos que ir o no La verdad Pero bueno, ya sabemos dónde está la licencia Eso es lo importante ¿Veis? Eso es a lo que me refería Estaba buscando la licencia A ver Pero bueno Vamos al poblado Dejaré la licencia aquí Efectivamente, aquí está Pero vamos a por el capítulo 3 Seguir Justo donde tenemos que hacerlo Menos mal que hemos venido aquí antes Que entrar al poblado, ¿eh? Pues si no tenemos que volver Y tenemos que hacerlo todo otra vez Venga Vamos a hablar con el rey Y con esto lo dejamos Habla con Fran Aquí está Están preparados, ¿eh? Aquí Ahí lo tenéis Ha llegado la pieza que faltaba Salud, Eivor Señor Esto parece un campamento de guerra nórdico Cuántos hombres recios Es el fruto de tu esfuerzo, Eivor Los reyes a los que ayudaste enviaron hombres como tributo Entre otras cosas Gracias Dámelas luego Después de luchar Cierto Tu primo te espera en la tienda de comandancia Yo iré pronto Yo iré pronto para preparar el siguiente movimiento Pues ahí lo tenemos Nueva alianza Ejército del Sur Interesante, ¿eh? Al final lo hemos conseguido Una misión Misión completada Reuniendo fuerzas Y puntitos Y subida de nivel Se suben más rápido aquí Tengo la sensación de que se suben mucho más rápido aquí Que en el otro Bueno, las misiones que tenemos ahora mismo La puerta de Conant Eivor y Brans Vale, esto es comercio Que vaya tela Que esto es lo que haremos en el siguiente gameplay Y después iríamos a esto Así que nada gente Espero que os haya gustado Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao